Que en España está Madrid, que en Madrid está mi casa, y en mi casa mi corazón que os esperará siempre. Y desde que salí en libertad me dedico a recorrer el mundo para llevar un mensaje solidario con todos los pueblos que sufren prisión o destierro. Sufrir y luchar por el hombre. Solo cuando luchamos por el hombre vivimos. Y esa lección tan hermosa la da Marcosana en su poesía y en su actitud humana. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves. Siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entre en la noche y el día y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. La ciudad es un libro. 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 Una ciudad es un libro. Si no es un libro, el corazón es un Demin. La afectividad de la población es magnífica y del público. En Europa es imposible tener tanta gente a asistir a la poesía y fue una grata sorpresa. Este mundo acabó. Sobrevive el eco de algunas voces. El hombre que ha roto ciudad para ciudad conoce la voracidad de los espelhos y brigo ácido de la cala. El rey trado equivoco de las marías y sabe, sobre siempre, que la casa ya no está. Ni la casa ni la memoria que querían que tuviese. Verrido por un sobre insaturable, el oigar vacila, acociado entre ruines y la traficada solidión. La harbora por la última vez que severs y municipal toilets stop stinking y brothas become bereft, incluso de ghosts. La fountaña es todo chocada con sand. Cuando la lasta few wander a lo que es todavía llamado home, down the broken, colonnada way, over the worn marble streets in the direction of dust, where touts and thieves no longer hustle and your drunken roars echo for no one. You could bed down anywhere, even in the public library, with its floor of scrolls and parchment, between avalanche shelves and chronicles of the city flittering in the wind. Gracias. A continuación, el poeta Bernard Noel, nacido en Francia en 1930. Bernard Noel es poeta, ensayista, historiador, crítico de arte. El jardín de tinta. Y ahora, es aún ahora, bien que todo se despliegue, bien que todo se despliegue, en la dejando sobre la pez una traición, no sabemos ni por qué ni por qué esta cosa pasante, la gorge es las de bracer el aire para hacer un mot, una cosa que se despliegue, nocturna y sombre, el sueño, quizás la fatiga. Es falta que el mundo se despliegue y vuelve y vuelve y vuelve y se despliegue de su limit. Como el cuerpo encuentra todo se el infino en el sueño. Entonces, el sueño no se despliegue que un sueño se despliegue a desplacido la vida y que todo se despliegue le hace un sobrante para hacer un reemplazo. ¿Qué es algo que se despliegue se despliegue? en el primer país de la cabeza. ¿Es una ombre que viene, una ombre que se va? ¿O simplemente el mundo, finalmente, reducido a su fumar? El viento busca una alma, él cree la encontrar sous la puerta. Un expédient son souffle en el negro, pero ¿quién es ahí? ¿Dónde está el cuarto donde la sangre ha recuejido de las traces? Y ahora, hay que levantar el punto y batre la memoria. Como un tapis que doit brutalmente restituer l'image. Donc, l'arbre de vie qu'on construit génération après génération les hommes, c'est la culture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir économique veut transformer la culture en consommation culturelle. La marchandise séduit, mais ne nourrit pas. J'espère que vous défendrez tous notre arbre de vie qui est la culture. De que no puede morir, que tiene que seguir antes con más fuerza para alimentar ilusiones. En este país, hay veces que, donde se mueren las ideas y los pensamientos. Y los poemas, hay veces, se quedan sin alas. Pero me impactó impresionantemente la poesía de la dama de Ruanda. No me acuerdo el nombre, pero es extraordinario. Me llegó al alma.